Por cierto, hoy es jueves así que estaré en directo en Twitch, tenéis el enlace en la descripción y estaremos obviamente jugando horita y media 2 como siempre. Pero tendremos un añadido extra y es que como estaréis viendo por ahí, bueno, por ahí, en mi cuenta japonesa tengo 47 perlitas. Así que durante algún momento del directo tiraré el multi a Pain, no sé cuándo, ya os digo, eso dependerá de cómo fluya el directo y demás. Así que os invito a que os paséis para obviamente pasaros como siempre, charlar un ratito y si os apetece ver un multi a ver qué es lo que puede salir, pues ahí estaremos. Así que de nuevo, muchas gracias por pasaros por los directos, de verdad que os lo agradezco infinito porque ayudáis muchísimo y tenéis como siempre, como he mencionado al principio, el enlace en la descripción. Y si no, pues obviamente disfrutad del vídeo. Ahora nos vemos. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy vamos a hacer el análisis del nuevo Naruto, del nuevo Super Impact que podremos pasarnos la semana que viene, llegará la versión global la semana que viene. Y muchos os preguntaréis por qué no traigo el análisis de Minato y es básicamente porque actualmente no tengo forma de ver la carta como tal. Y es que ya en la versión japonesa ha desaparecido el evento en el cual ni siquiera aparecía la carta como tal, sino que salía su silueta. Mientras que en la versión global aún no ha entrado. Así que voy a esperarme para hacerlo mañana y mañana poder hacerlo con la imagen de la carta a ser posible. Si no, pues lo grabaré sin ningún tipo de problema con información de internet y cosas por el estilo. Pero me daría rabia no poder hacerlo así. Así que esa es la razón por la que se está demorando el análisis de Minato. No os preocupéis, no se va a convertir en un Fogoko, no se va a convertir en un Otocho Ochoho. No os preocupéis por ello. Es Minato, o sea, no le voy a tratar mal. Así que vamos a empezar con el análisis de este Naruto 7 colas. Yo lo llamo 7, aunque creo que lleva 6, sinceramente. En los artes no se puede apreciar mucho. Aunque imagino que en las animaciones podremos verlo. Pero bueno, ya lo he llamado desde el primer momento Naruto 7 colas. Así que no me voy a preocupar mucho por eso. Igualmente 6, 7, está cabreado, está un poco enfadado. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con el arte. Que es lo que criticaba de este Naruto. Que es que se... A ver, supongo que... No, no, espérate. Que me rayo. No, está por ahí, por ahí, por aquí. Vale. Supongo que tampoco se puede pedir mucho de un arte de esta carta. Aunque se me ocurren cosas muy chulas que hacer. Pero, la verdad es que no han sido muy originales, supongo. Aunque luego se agradecen el arte de 6,5 estrellas de que hayan metido por ahí el Naruto. Aunque ya os dije que no me terminaba de convencer en exceso. Pero sinceramente, no sé. Me hubiese gustado más que añadiesen otro tipo de cosas a la carta. Igualmente, no está mal, ni mucho menos. De hecho, personalmente me gusta más el de 6 estrellas que el de 6,5. Sinceramente, por mucho que esté el Naruto por detrás. Entonces, pienso que, aunque tiene sentido, no pega mucho. No me gusta mucho la cara que le han puesto al Naruto ahí. Pero bueno, eso ya es gusto personal. Ya lo sabéis todos. A mí me gusta muchísimo hablar sobre los artes. Y que vosotros me digáis vuestra opinión en los comentarios. Así que, personalmente, a mí me gustaba más el arte de 5. Perdón, de 6. Que es el que estáis viendo por aquí. Y el arte de 6,5 estrellas, que es el que está orientado a PvP. No me termina de gustar tanto. Pero bueno, pasamos con las estadísticas. Versión 6 estrellas, ¿vale? Aunque estéis viendo aquí la versión de 6,5. Es que el juego no te deja displayar la versión de 6. Con lo cual, pues, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Pero bueno. Estadísticas. 1.304 de vida. Más 300 en pildoritas. 1.604 de vida. 2.502 de ataque. Más 100 en pildoritas. 2.602 de ataque. Es de rango medio. Y el coste es de 100 a 50. Pasamos con la field skill. Aumenta ratio crítico entre 1,5 y 2 por. Sinceramente, muy pobre. La verdad, no me gusta mucho esta field skill. Es muy sosilla. Aunque bueno, siempre se puede aprovechar. Y teniendo en cuenta que puedes beneficiar a dos aliados. En lugar de solo a uno. Porque las badis skill de crítico suelen ser las más potentes. Pero bueno. Supongo que tiene sentido el hecho de que la badis skill solo puede beneficiar a uno. Mientras que la field skill puede beneficiar a dos. Así que beneficiar a dos con muy buen porcentaje. O muy buen ratio. Supongo que es demasiado. Aunque bueno. No le haré excesivo asco. Personalmente no me gusta. Pero bueno. Se puede aprovechar. Como siempre. Y luego tendríamos una badis skill. Que reduce la probabilidad de que se hayan tu chakra. En un 20%. Que esto siempre, siempre, siempre viene bien. Sobre todo para el PvP. Ya sabéis que esta carta está técnicamente. Y repito. Técnicamente orientada al PvP. Luego obviamente veremos que es lo que nos ofrece. Ahora nos pasamos con el tema jutsus. Que sinceramente me ha molestado. Molestado. Y es que los jutsus y las... Sabéis que los jutsus y el ultimate. Siempre suele variar al menos el jutsu. El jutsu suele variar de la carta de 5 estrellas a la de... Perdón. De la carta de 6 estrellas a la de 6,5. Sinceramente ahora mismo no me acuerdo si los superimpacts siempre han sido así. O me lo estoy imaginando yo del resto de cartas estilo de Blazing Bass. Pero bueno. De tanto el jutsu como la ultimate. Tienen la misma animación en la carta de 6 estrellas o la de 6,5. O al menos yo no he visto variación. Igualmente las veremos luego. ¿Vale? Pero vamos a ver que hacen los jutsus. Que el jutsu por 5 de chakra. Y haciendo 7 hits. Hace por 2,6 de ataque a todos los enemigos. Y empuja. Además de eso te cambia el rango a basto durante 4 turnos. Esto viene muy bien. Porque el personaje a pesar de ser... De tener un ataque muy alto. Tiene un rango medio. Lo cual se agradece. Pero que te lo cambie a basto está muy bien. Por lo que veremos luego del dupe. Que veremos un poquito más adelante. Y porque obviamente meter esa gran cantidad de daño a básicos. La verdad es que se agradece. Es un muy buen pegador. Aunque sea solo con básicos. Y se agradece que el rango sea basto durante unos cuantos turnos. Y luego tendríamos la ultimate. Que por 10 de chakra. Y haciendo 13 hits. Hace... Bueno. Primero nos aumenta nuestro ataque en un 25% durante 8 turnos. Y hace 5,6 de ataque a todos los enemigos. Y empuja. Después restaurará 4 de chakra. Esto quiere decir que en el siguiente turno tendríamos jutsu. Y podríamos tirar jutsu. O bueno. Si hacemos un par de otra combos. Etcétera. Podríamos quizá. Llegar a tirar otra ultimate. Sin perder el boost. Así que. Interesante. Podríamos llegar a boostearnos bastante. Pero sabéis que en este tipo de boosteos. No son los que más me gustan. Obviamente. Mola mucho más. O veo mucho más factible. El hecho de utilizar una carta para boostear. Y tirar el jutsu con la carta que hayas boosteado. Igualmente pues. Un self boost. Nunca viene mal. Pero igualmente yo creo que lo haría para hacer. Ultimate y luego jutsu. Aunque supongo que el multiplicador. Es que los multiplicadores de ambos jutsus. Dejan mucho que desear. Pero bueno. Supongo que tiene sentido con el gran ataque que tiene. Igualmente. No me termina de convencer. Supongo. Pero no está del todo mal tampoco. Es uno de estos super impacts. A los cuales en PvE no le veo gran... Habría que verlo. Como siempre. Habría que verlo. Pero bueno. Nos pasamos con el tema dupes. Primer dupe. Reduce la prioridad de ser inmovilizado. En un 20%. Segundo dupe. Reduce la prioridad de ser sellado. En otro 20%. Tercer dupe. Reduce el daño recibido. En un 15%. Cuarto dupe. Nulifica las atracciones o empujones. Que esto siempre viene bien. Aunque me gusta más para el PvP. Pero bueno. En PvE siempre habrá las situaciones en las que no pueda venir bien. Esta pasiva. Y luego por último. El dupe que os mencionaba. Que aumenta el ataque en 1,5 por durante las combinaciones. Repito. El ataque durante las combinaciones. Cuando. Este personaje actúa. En relación a que otro personaje ha golpeado. Es decir. Si nosotros golpeamos con este personaje. Y se mete otro. No se aplica este dupe. Sino que tenemos que pegar con otro personaje. Y que se meta a este. Es aquí cuando se mete. Y por eso decía. Que cuando nos cambian el rango abasto. Puede venir muy bien. Porque va a pegar muchísimo más. O sea. Multiplicar el ataque por 1,5. Que es un ataque bastante, bastante alto. Que esto son las estadísticas. A nivel 150. Sí. Un segundo. Esto yo creo que está mal. Ah vale. Calla. Que este es el personaje de. No me hagáis ni caso. Que este es el personaje en 6,5 estrellas. Es que. Soy bastante imbécil. Lo siento. Pero bueno. Continuamos. Que como mencionaba. Dupes. De nuevo. Interesantes. Demasiado defensivos quizá. Para lo que creo que. No sé. La carta me parece bastante ofensiva. A pesar de los. De los bajos multiplicadores. No creo que debiese. Debiese tener. Multiplicadores. O sea. Perdón. Ese tipo de dupes. Tan defensivos arriba. Pero bueno. Supongo que no. No viene del todo mal. Pasamos con el tema. Sin que es kill. Única afiliación con. Con hoja. Y cuando sin que a con skill. Reduce la probabilidad sellada. En un 25%. Y cuando sin que a con la propia con hoja. Reduce la probabilidad de que se haya en tu chakra. En un 25%. Pasamos con las estadísticas del pvp. De esta carta. En su versión de 6 estrellas. No es la que vamos a utilizar. Vale. No es la que utilizaríamos. En un evento pvp. Porque antes tendríamos que hacerle. El blazing awaken. Para convertirlo en esta carta. De por aquí. Aunque luego veremos sus estadísticas. Pero bueno. Como siempre sabéis. Me gusta mencionarlo. Serían las estadísticas finales. 252 de ataque. Y 25.076 de vida. Muy muy poquita vida. Bajita velocidad. Y ataque mediocre. Así que obviamente. No vamos a utilizar. Esta carta en el pvp. Y lo que más me ha llamado la atención. Es que. El ataque. En la versión blazing awaken. Es menor. Esto me ha llamado muchísimo. Muchísimo. La atención. Y es que. De nuevo. Me están toqueteando. Está mal displayado. Vale. En las notas del parche estaba mal. Luego lo corregiré. Espero no equivocarme. Porque en las notas del parche. El ataque estaba mal. Y por eso me estaba llamando. A tanto la atención. Y es que. Bueno. Luego lo veremos. Y de hecho. Me vais a ver corregirlo en vivo. En las notas del parche. No ponía que este personaje. Repito. Blazing awaken. Tuviese 3844 de ataque. Sino que ponía. Que tenía 2844 de ataque. Lo cual no le veía nada de sentido. Teniendo en cuenta. Que este tiene 3300. Y que la carta es de por si. Bastante. Con bastante ataque. Pero bueno. Luego lo corregiremos. Igualmente. Luego los Jutsus. Simplemente serían. Bastante simples. Aunque bueno. Tienen añadidos extra. Que serían. Como mencionaba antes. Por 5 y 10 de chakra. El Jutsu. Por 5 de chakra. Hace por 3. Como ataque a todos los enemigos. Y un 50% aplicar slip damage. Durante 5 turnos. Y empuja. Que bueno. Es un añadido. Pobre supongo. Pero bueno. Haría algo más. Igualmente repito. No es la versión que utilizaremos en el PvP. Y luego tendríamos la ultimate. Que haría por 10 de chakra. Por 7,3 de ataque a todos los enemigos. Y tendría un 70% de sellar. El chakra durante 5 turnos. Y empuja. Sin más. Interesante. Pero repito. No es lo que utilizaremos. Porque la importante. La versión importante. Es esta de aquí. Repito que el arte. Me gusta más el de 6 estrellas. Pero bueno. Vosotros quizá podéis opinar de una forma distinta. Obviamente. Y es que de verdad. Que el Naruto este. Me parece que está aquí pegado con cola. Y que no tiene ningún tipo de. De relación con el resto de la carta. No lo sé. No me termina de convencer. Pero bueno. Pasamos con las estadísticas. Vamos a decir las finales directamente. Porque esta no es la versión. Que está orientada al PvE. De hecho. Luego veremos. Bueno. Luego veremos. Si estáis viendo los Jutsus por aquí. Son muy 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 simples. 1.644 de vida. Y 2.022 de ataque. Este rango es lo mismo. El coste es lo mismo. Field y body lo mismo. Y los Jutsus son nerfeados. Obviamente. Aunque luego veremos. Que con un dupe. Podemos hacer. Este dupe aquí. Que ahora veremos. Que los Jutsus pasan a ser de 4 y de 8. Lo cual. Obviamente lo vuelve mucho más viable. En el PvP. El Jutsu haría. Por 2.5 por todo ataque. A todos los enemigos. Y empuja. Y la última haría. 6 por todo ataque. A todos los enemigos. Y empuja. Muy simples. Ya lo sabéis. En el PvP. Bueno. En las versiones. PvE. De la carta. A 6.5 estrellas. Suelen ser bastante. Bastante sosas. Pero nos pasamos con los dupes. Que sinceramente. Aunque me gusta la idea. Me gustaría también. Que hubiese sido. Pues todo de otra forma. ¿No? Que no te pongan 4 dupes. De 10%. Sino que te pongan 2 de 20. Y que te pongan algo más. Pero bueno. Supongo que igual. Eso haría la carta. Algo más interesante. De lo que a ellos les gustaría. Pero bueno. 4 dupes. De un 10%. Es decir. Un 40% de probabilidad. De no consumir chakra. Con el Jutsu. Lo cual no viene nada mal. Y luego. Reduce las celdas de chakra. En 1. Lo que repito. Convierte la carta. En una carta. En lugar de 5 y de 10. De 4 y de 8. Así que. Muy interesante. Y por último. Estadísticas PvP. Que repito. Es lo que vamos a. Bueno. Lo que vamos. Lo que voy a modificar. Ahora mismo. Que estaría por aquí. El ataque. Sería de. 3. 4. 4. En el caso. De que tengamos. Todas las pildoritas. Puestas. 3. 3. 4. Si no las tenemos. La vida. Sigue flojeando. Supongo. Tenemos por ahí. 39. 2. 7. 2. 7. 6. De vida. Aunque. No está mal. Sabéis que. Últimamente. Me gustan más las cartas. Que pasan de los 40k. Igualmente. No está mal. Siempre que pase de los 35. Supongo que no es demasiado de papel. Así que lo podemos aprovechar. Y teniendo en cuenta. Que el elemento hard. No tiene grandes pegadores. Si buenas cartas. Bueno. Tendríamos por ahí. El Naruto. El Naruto. Quizás. Así que pueda one shoter esta carta. No lo sé. Habría que probarlo. No sé cuántos daños hace el Naruto. No lo he podido probar. No lo he usado aún. Pero obviamente. Interesante. 39.276 de vida. 3.944 de ataque. Y 296 de velocidad. No es rápido. Pero tampoco es lento. Así que. Está bastante bien. Y ahora pasamos con los Jutsus. Que repito. Se va a poder. Relativamente. Utilizar. Spamear bastante estos Jutsus. Teniendo en cuenta. Que tenemos un 40% de probabilidad. De que no se consuma el chakra. Así que. Interesante. Y teniendo 4 y 8 de chakra. Podría ser incluso factible. La ultimate. Obviamente. Mencionar. Que como tiene 7 de hit count. Si no hacemos. Que un aliado nuestro. Pegue un golpe más. Y no golpeamos a dos enemigos. No podremos hacer ultra combo. Pero no es una situación. Que creo que sea muy difícil de darse. Así que. Es fácil hacer ultra combo. Con esta carta. Pero repito. Por 5 de chakra. Que acabarán siendo 4. Obviamente. Y haciendo 7 hits. Hace por 4,2 de ataque. A todos los enemigos. Aumenta el daño que reciben. Del elemento contrario. Un 10% durante 3 turnos. Y empuja. Esto de mi me ha parecido. Bastante interesante. Porque en las propias notas. Del parche. También está. Más displayado. Literalmente dice. Que es al revés. Que reduce el daño que reciben. Pero me he visto un vídeo por ahí. Y literalmente le hacía más daño. Un poquito más de daño. O sea. A lo mejor. El. El Naruto Final Valley. Golpeaba a un Madara. Normalmente le hace 23k. Pues con este Jutsu le hace 25k. Que es algo. Un poquito más de daño. Que siempre viene bien. Pero bueno. Vamos a ver la animación. Que las animaciones me han gustado bastante. Me han gustado bastante. Obviamente al tener en cuenta. Que es una carta nueva. Pues. Se agradece. Que sean obviamente animaciones nuevas también. Y obviamente tiene 6 colas. Es un Naruto 6 colas. Pero para mí tiene 7. Ya sabéis. De la cual estoy hablando. Que imbécil soy. Pero bueno. La ultimate. Por 10 de chakra. Y haciendo 13 hits. Hace por 9,5 ataque a todos los enemigos. Y tiene un 65% de probabilidad. De sellar chakra durante 3 turnos. Y o bajar. La velocidad durante 2 turnos. Y empuja. Además. Así que muy interesante. Repito. No es para nada una locura. El hecho de llegar a tirar esta ultimate. Así que. Ya veremos. Si la podemos tirar en algún momento. Ahí es que Naruto está muy cabreado. Muy 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 cabreado. Pero bueno. Muy 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 interesante. En general. Esta carta. Me gusta mucho. Y me gustaría probarla. En el momento en el que. La lleguemos a farmear. Y según me han dicho. El personaje es relativamente fácil. De farmear. En su evento. Me han dicho que no es muy tedioso. Ya veremos si. Según me han dicho. Incluso se puede hacer menos de 50 turnos. Si no tienes a Pain. Obviamente. Ya veremos. Que cartas necesitamos tener. Lo más normal sería. Pues. Lo típico. ¿No? Tener un Naruto Final Valley. Tener una Kaguya. Y tener otro Naruto Final Valley de amigo. Para bustear esa Kaguya. Y hacer un montonazo de daño. Aunque bueno. Obviamente. Habrá que probarlo. Quizá no. Quizá me equivoque. Y se pueda hacer de otra forma. Muchísimo más rápido. Así que. Nada más. Como de costumbre. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Como os ha mencionado al principio. Tendremos el análisis de Minato. Mañana. Si o si. No lo voy a retrasar más. Y obviamente. Es jueves. Así que estará en directo. Jugando en Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Lo habré dicho al principio igualmente. Pero bueno. Ya sabéis que agradezco muchísimo. Que os paséis. Porque ayuda muchísimo. De nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale a ver si os ha gustado. Y pásate por el directo. Hasta luego. Adiós.